Bien, a partir de ahora estamos grabando y les voy a compartir los slides. Ya, lo que vamos a ver hoy son los llamados algoritmos en línea o algoritmos online. ¿Han escuchado este tipo de algoritmos? No, la verdad es que nunca. Bien. Bueno, son algoritmos, por supuesto, que no son convencionales, pero es en cuanto a la forma de recibir los datos, la única diferencia. Pero se tratan igual que los anteriores que hemos visto. El mismo análisis, todo igual. Bien, los algoritmos en línea son algoritmos que funcionan sin disponer de todos los datos de la entrada del problema. Ya, es decir, los datos van llegando poco a poco. Los datos van llegando online, frecuentemente de a poco. Entonces, esos algoritmos pueden estar ahí escuchando en un puerto, qué sé yo, en esos que se llaman demonios en Linux, o esperando ahí, escuchando. Y a medida que van llegando datos, el algoritmo va procesando y va funcionando. Por tanto, estos algoritmos necesitan tomar decisiones al vuelo, con la información que tengan disponible en ese momento. El algoritmo no puede darse el lujo de leer todo el input y cuando lo hayan leído todo, recién hay que procesarlo y entregar la respuesta. Así que, son soluciones de acuerdo a un segmento de datos solamente, que van entregando al algoritmo. Bueno, el enfoque es totalmente opuesto al de los algoritmos offline, ¿cierto? En donde estos últimos, los offline, requieren de toda la entrada para operar. Ya, en el algoritmo online no, porque con un poco de datos ya puede estar trabajando el algoritmo offline. Mira, aquí hay un ejemplo bien intuitivo. La mayoría de los algoritmos de ordenamiento son offline. Por ejemplo, el QuickSort, el MergerSort, el HipSort, el SelectionSort. Estos algoritmos de ordenamiento, esos cuatro que nombré, necesitan de todos los datos para poder ordenar. El QuickSort necesita todos los datos para particionar, el MergerSort también. El HipSort para hacer el Hip necesita todos los datos. El SelectionSort necesita toda la data para encontrar cuál es el mayor. Así. Pero, el InsertionSort es distinto. El InsertionSort va tomando de un elemento a la vez, de los que no han sido incorporados al conjunto ordenado. Y lo va a dejar en su... Lo va a dejar donde corresponde. Sin necesidad de contar con todos los elementos. Por tanto, el InsertionSort se considera como un algoritmo totalmente online. Porque yo no necesito de toda la data para poner un elemento en su lugar correcto. A medida que van llegando, yo los voy ubicando en la fila en donde corresponde. Por tanto, el InsertionSort es online. No estoy más preguntando si tienen dudas, por favor. Bien. Bueno, aquí hay como un pequeño modelo que encontré por ahí. Y vemos que los datos van llegando de forma constante, progresiva. Generalmente de a poco, acá a la izquierda. ¿Ya? Aquí está funcionando el algoritmo. Y tiene un pequeño buffer, ¿cierto? Donde va dejando la data. ¿Cierto? Y en este pequeño buffer a lo mejor no cae todo el input. Por supuesto, el input completo. El N. Los N datos no caen. Pero sí cae un fragmento. Y con ese fragmento puede operar. Y ir entregando una salida a medida que va operando con esto. ¿Ya? InsertionSort, por ejemplo. Ya vendría un dato acá en azul. Un solo dato. En ese pequeño buffer tiene el arreglo hasta ahora ordenado. El subarreglo. Lo pone en la parte correcta. Y si alguien lo quiere ver, ahí está. Listo. Lo puede imprimir. ¿Qué sé yo? Están todos los datos ordenados en este momento. Si llega a otro, se ubicará en el buffer ahí donde corresponde. ¿Ya? Y cómo lo hace el algoritmo. Bien. Acá lo más importante en los algoritmos online es el radio de competitividad. ¿Qué tan bueno es el algoritmo? ¿Qué tan competitivo es? Desde ahí viene eso. ¿Ya? Por ejemplo, supongo que tenemos un algoritmo online. A. ¿Ya? Definimos, definimos su radio de competitividad. En el peor caso. Siempre en el peor caso en nuestro análisis. ¿Cómo es esta razón? ¿Ya? C de A dividido por C opt. Donde C de A es el costo del algoritmo A. ¿Ya? Digamos el tiempo. Si queremos medir el tiempo. El tiempo. O se está midiendo memoria. Cuánta memoria consume. Pero hablemos en términos de tiempo. O complejidad asintótica. ¿Cierto? De tiempo. Entonces, C de A sería el tiempo del algoritmo A. Y Coptim. Coptim. Sería el costo o tiempo. ¿Cierto? De un algoritmo óptimo que resuelve este problema. ¿Ya? Por ejemplo, si habláramos de InceptionSort. Sabemos que InceptionSort en el peor caso. Su costo es de orden N cuadrado. Y el costo óptimo de un algoritmo de ordenamiento. En términos de nuestro modelo de comparación. Nuestro modelo de comparación. ¿Cierto? Es N log N. Entonces tengo N cuadrado partido por N log N. Y esa sería la competitividad. ¿Ya? La competitividad. En el mejor de los casos. Si el algoritmo es igual al óptimo. Va a ser uno. Pero si el algoritmo no es igual al óptimo. Va a ser peor. Y va a ser mayor que uno. ¿Ya? O sea, a una competitividad más baja. Es mucho mejor el algoritmo. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Aquí hay un ejemplo. Vamos. Con este ejemplo nos va a quedar claro. El problema se llama Sky Rental. ¿Ya? El problema del arrendo de esquí. ¿Ya? Supongan que ustedes van de vacaciones. Que se lleva a los Alpes. Y en realidad no saben cuánto tiempo se van a quedar allá. Por distintos motivos. ¿Ya? Pero no lo han decidido. No saben si van a estar algún día en el centro de esquí. O van a estar mucho tiempo. Entonces ustedes se preguntan. Como no tengo esquí. Y llego al centro de esquí. ¿Qué hago? Lo arriendo. Y cada día que voy arriendo mi esquí. O me compro un par de esquí mejor. Para todos los días que voy ahí. Pero ustedes no tienen ni idea cuántos días van a estar. Puede que estén un solo día. Puede que estén muchos meses. Un año allá. Yendo todos los días a esquiar. Entonces. ¿Qué podríamos hacer? Porque supongan que el costo de arrendar. El costo de arrendar es a pesos. O sea. Si está arrendando el esquí un día. Le cuesta a pesos. Y por otro lado. Si usted se compra los esquís. Le sale de pesos. ¿Ya? Supongo que B es mucho más grande que A. ¿Ya? Entonces. ¿Qué hacemos? Si yo supiese. ¿Cuántos días vendría a esquiar? ¿Sabría inmediatamente qué es mejor? ¿Ah? ¿Arriendo? ¿Todos los días? ¿O me compro un par inmediatamente? ¿Cuándo llevo? ¿Ya? Pero si yo supiese. Si no se los días. Entonces. Se traduce. Toma la forma de un algoritmo online. ¿Cierto? El costo óptimo. El del algoritmo que conoce la cantidad de días. Es el mínimo. Entre A por N. Que es arrendar los N días. ¿Ya? El costo de A por N. Y. Comprar. El mínimo entre esos dos. ¿Qué me sale más barato? O comprarlos. O arrendar N veces. Entonces sería el algoritmo óptimo. ¿Ya? Ahora. Si yo tengo el siguiente algoritmo. El algoritmo 1. Que dice. Yo decido comprar los esquíes apenas llego. ¿Ya? Ese es mi algoritmo. Y quiero ver qué tan competitivo es mi algoritmo. Entonces ahora le vamos a hacer un análisis breve. Ese es mi algoritmo. Si yo compro inmediatamente. Puedo tener un peor adversario. ¿Recuerdan la estrategia del peor adversario? Él pone la entrada de la peor forma posible para mí. ¿Ya? Entonces un peor adversario decide que N es 1. Que yo venga un solo día a esquiar. ¿Ya? Como B es mucho más grande que A. El costo de comprar los esquíes es más grande que de arrendar, por supuesto. Mi algoritmo es B partido por A competitivo. ¿Ya? Porque yo decidí comprar. Recuerden que el ratio era el costo de mi algoritmo online. Dividido por el costo de un algoritmo óptimo. Entonces mi algoritmo online es B. Porque B sale comprar un par de esquí. ¿Cierto? Y yo decidí en este algoritmo comprar apenas yo llego. Entonces es mi costo. B. Y el costo de algoritmo óptimo es A. ¿Por qué? Porque sabe que N es 1. Y él dice, bueno, yo voy a arrendar porque yo soy el óptimo. Como yo conozco. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, comprar los esquíes sale 300 pesos, 300 dólares? Y arrendar al día sale 15 dólares. Estoy diciendo que mi algoritmo es 300 sobre 15. Es decir, 20 veces peor que la solución óptima. ¿Ya? Entonces, ese sería un ejemplo de un algoritmo ingenuo para este problema online. ¿Ya? Veamos otra estrategia para este mismo problema. De arrendar o comprar los esquíes sin conocer la cantidad de viejo. Estoy volviendo a repetir eso para las personas que vienen llegando ya. Ok. El algoritmo 2 dice, yo no voy a comprar, nunca lo voy a comprar, voy a arrendar siempre. ¿Qué pasa aquí? Si N es infinitamente grande, entonces el algoritmo es infinitamente peor que el algoritmo. ¿Cierto? Porque si la persona se queda ahí toda la vida, va a tener que arrendar todos los días de su vida. Entonces le va a salir una fortuna. ¿Cierto? Entonces, esta es peor que la primera. El primer algoritmo de comprar, por último, ya era malo, pero dependía de cuántas veces peor que el último podía ser, dependiendo del costo de la renta. Pero acá es infinitamente peor así. ¿Ya? Veamos un tercer algoritmo. Un tercer algoritmo. Dice, entonces, lo que yo voy a hacer no es ni comprar inmediatamente, ni tampoco arrendar toda la vida. Sino que voy a arrendar por K días, y si paso ese K, y aún me sigo viniendo, lo voy a comprar. ¿Ya? Por ejemplo, un K pequeño. No sé, siete días. Voy a arrendar por siete días, y si llego al octavo día, entonces el octavo día lo voy a comprar. ¿Ya? Veamos qué tan competitiva es esta estrategia. Ok. ¿Cuál es el costo del algoritmo? Bueno, el algoritmo es A por N, si la cantidad de días que yo voy a estar en mayor, perdón, en menor que K, menor o igual que K, N menor o igual que K, ¿ya? Repone que N es la cantidad total de días, ¿ya? Por tanto, si la cantidad total de días es menor que el K que yo me puse al inicio, que es una constante, entonces voy a arrendar todos los días. ¿Ya? Pero si mi K es mayor que N, en el caso de acá, entonces el costo va a ser arrendar K días, y luego comprar A por K más N. Ahora, ¿qué tan competitivo es este algoritmo? Lo vamos a analizar ahora mismo. Este es el radio, ¿cierto? El costo del algoritmo dividido por el costo óptimo. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que, si K es mayor o igual a N, ya en el caso de aquí, ¿recuerdan? Entonces el costo de mi algoritmo es A por N. A por N, acá está, si K es mayor o igual a N. Y el algoritmo óptimo va a ser el mínimo entre comprar y arrendar los N días, ¿cierto? Eso hace un algoritmo óptimo, recuerden que lo teníamos acá. Aquí está. El algoritmo óptimo es el mínimo entre comprar los esquíes al inicio o arrendarlo todos los días, ¿cierto? Porque él sabe cuánto vale N. Es el mínimo entre los otros. Ya, entonces, si tengo esto, ahora yo voy a voy a suponer que supongamos que el mínimo es A por N. Esto que está acá. Entre A y B, el mínimo es A por N. Entonces el costo es A por N, dividido por el mínimo de eso ya, que es A por N, me da 1. ¿Ya? O sea, genial. Mi algoritmo funciona espectacular. Porque me dio 1, que es lo mejor a lo que yo puedo optar. Ya, estoy igual que el óptimo. ¿Ya? Pero si no es así, entonces quiere decir que B es el menor. ¿Ya? Entonces, el radio de competitividad viene siendo A por N sobre B. ¿Ya? Pero noten que K es mayor o igual que N. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que yo puedo decir que A por N sobre B es menor que A por K sobre B. ¿Ya? Lo voy a dejar así porque me acomoda para hacer una comparación que quiero hacer de acuerdo. ¿Se entiende esto, cierto? Si N es menor o igual a K, entonces, esto mismo multiplicado por A, alfa N es menor que alfa K. Eso es lo que está haciendo acá. si mi alfa es A por B, alfa N es menor que alfa K. ¿Ya? Eso. Obviamente con alfa positivo. Ya, entonces tengo esa parte por arriba. En el caso de que N sea menor o igual que K. ¿Qué pasa si K es menor que N? Si K es menor que N, entonces, el costo de mi algoritmo es A por K más B. Ya no es A por N como está acá. Ya no es A por N, sino que es A por K más B. Por eso lo pongo acá, A por K más B. Dividido nuevamente por lo mismo. Por lo mismo. Entonces, tengo que hacer el mismo análisis para la derecha. ¿Qué pasa si el mínimo es A N? Si el mínimo es A N en vez de B, entonces va a ser A por K más B sobre A N. ¿Ya? Pero recuerden que K es menor que N. Si K es menor que N, entonces yo tengo que A por K más B sobre A N es menor que A por K más B sobre A por K. ¿Ya? Porque si, noten que N es mayor. N es mayor que K. ¿Cierto? Pero el inverso, 1 sobre N va a ser menor que 1 sobre K. Y lo demás no ha cambiado. ¿Ya? Lo demás pueden verlo como un beta. A por K más B. ¿Qué sé yo? ¿Ya? Entonces esto se escribe así. Ahora yo puedo separar esto. Me queda 1 más B sobre A por K. ¿Ya? Noten que esta razón, B sobre A por K, es inversa hasta que está acá. A por K sobre B. Y tiene un más 1. ¿Ya? Entonces este algoritmo ya no puede ser igual de bueno que el anterior en este caso. Ya es peor. ¿Ya? Y veamos la otra parte. La otra parte. Cuando ahora B es el menor. Si B es el menor entre A por N y B, entonces yo tengo lo siguiente. Que el costo de... El radio de competitividad es A por K más B, que es el costo de mi algoritmo, sobre B, que es el menor. ¿Ya? Nuevamente, ahí puedo separar esta suma de arriba. Y entonces me queda 1 más A por K sobre B. ¿Ya? Noten las tres razones que hay acá. A por K sobre B. Acá tengo 1 más B sobre A por K. Y 1 más A por K sobre B. Pregunta. ¿Qué valor de K? Y minimiza las tres razones que hay acá. Porque yo creo que este radio que está aquí sea lo más chico posible. Mientras más chico es, mejor es en mi algoritmo. Pero hay cuatro casos en mi algoritmo. ¿Ya? Y tengo cuatro resultados distintos. El primero no me preocupo porque es 1. Es genial. Es buenísimo. El segundo me da esta razón. A por K sobre B. El tercer caso me da 1 más B sobre A por K. Y el cuarto caso me da 1 más A por K sobre B. ¿Cómo minimizo esas tres razones? ¿Qué valor de K es el que más me sirve? El mejor. El único. Lo escucho. ¿Qué valor de K minimiza esas tres razones que hay ahí? ¿Para K igual B o no? Si K es igual a B. Si K es igual a B, aquí me va a quedar A. Acá me va a quedar 2. Y acá me va a quedar 1 más A. O sea, depende del valor de A. Pero hay una respuesta mejor que eso. ¿Ya? Que no dependa ni de A ni de B, inclusive. El costo final. La razón está que está acá. Ah, si K es B partido por A. Eso, ¿cierto? Si K es B partido por A, entonces esto se hace 1, esto se hace 1 y eso se hace 1. Y entonces me quedaría, en el peor de los casos, me quedan 2. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. ¿Cierto? En el peor de los casos. ¿Ya? Entonces tenemos que, en el peor de los casos, nuestro algoritmo es 2 competitivos. ¿Ya? Y esta es una muy buena medida, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente los mejores algoritmos online o aproximados, algoritmos que no alcanzamos a ver lamentablemente en este curso, que quería ver un poco, pero no vamos a alcanzar, son los 2 competitivos. ¿Ya? Cuando es 2 competitivos o menor a 2 competitivos, ustedes pueden tener como la certeza de que están frente a un aceptable algoritmo. ¿Ya? Hay esos algoritmos que son 1.5 veces competitivos. O algoritmos que son 1 más alfa competitivo, con un alfa entre 0 o 1 más éxito en un competitivo, una familia de algoritmos competitivos. Entonces eso también es bueno, porque depende de algunos parámetros que ustedes van ajustando. ¿Ya? Ya, pero ¿se entendió este análisis que está acá? Chicos, ¿se entiende el análisis? Sí, pero profe, entonces la idea sería que si es que me quedo B partido por A días, si es que me quedo más que eso, entonces compro el esquí. Algo así, ¿no? Claro. Claro. La estrategia es la siguiente. Usted arrienda por K días, con K es B partido por A. y cuando pasa el día siguiente, ya, ya no arriendo más, me los compro mejor. Esa es la estrategia. ¿Ya? Porque es posible que esto no le dé el mejor resultado. que el mejor resultado, el mejor resultado siempre es el mínimo entre arrendar todos los días o comprar. Es el mejor resultado. Pero, en el peor de los casos, usted va a tener un resultado que el doble, el doble del peor. O sea, le va a salir el doble de la plata. En el peor de los casos. En vez de arriesgarse a comprar el primer día o a arrendar todos los días, por ejemplo. Que le puede salir mucho más caro. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ya? Esto es lo que yo les decía yo de la FN competitividad. ¿Ya? Hablamos de que un algoritmo es FN competitivo. Si, para todo N. Para todo N. Si, el costo de mi algoritmo, dividido por el costo de mi algoritmo óptimo, es menor o igual a una función de N. ¿Ya? Donde N es el tamaño de la entrada. ¿Ya? N es el tamaño de la entrada. Así. Así, ese valor absoluto de aquí es el tamaño de la entrada. ¿Ya? Entonces, ya no es un número. No es un do. No es un tre. No es una constante. Sino que depende de N también. ¿Ya? Entonces, una... Es la competitividad en términos de función. Ya también es una forma de expresarlo. Ya cuando no se puede encontrar de esta forma, Bueno, no lo puede encontrar de esta forma, pero sí lo puede encontrar de forma acotada, en función de N. Entonces, lo expreso así. Entonces, esta es la forma de expresarlo cuando es una familia de... Se habla de la familia de algoritmos competitivos. Y se dice que, obviamente, el algoritmo óptimo conoce toda la entrada y puede tomar la mejor solución. Ya eso es un supuesto. Siempre el algoritmo óptimo conoce todo, ve todo el futuro, ve la película completa. Nosotros estamos viendo una pura foto. Ya es la foto del momento. No sabemos cuánto va a durar la película, no sabemos qué viene más adelante. Pero el algoritmo óptimo lo sabe, entonces puede tomar la mejor decisión. Como un mejor adversario, Recuerden que, perdón, el peor adversario toma la peor decisión posible para nuestra entrada. Ahora en algoritmo online, el algoritmo óptimo es como el mejor vidente que elige siempre lo mejor. porque sabe lo que viene. Entonces, elige la mejor estrategia y elige lo mejor. Es como lo opuesto al peor adversario, a nuestro favor ahora. Ok. Mire. ¿Han escuchado este algoritmo que se llama Move to Front? Este es un algoritmo bastante conocido. Move to Front. ¿Ya? Vamos a estudiar este algoritmo que también es online para entender un poco más el algoritmo online. Dice, sea S una secuencia de N símbolos perteneciente al alfabeto sigma. Ya, el tamaño de sigma es M. La secuencia tiene un tamaño N. Ahí está. La secuencia tiene un tamaño N y sigma un tamaño M. Move to Front de S entrega una secuencia T. También de N elementos donde cada T sub I pertenece al intervalo entero de uno a sigma. ¿Ya? O sea, T sub I son códigos enteros. ¿Ya ustedes saben algo de codificación? Entonces, es una transformación de S. Y esta transformación tiene la siguiente gracia. O bien, requiere de menos espacio que S o es más fácil de comprimir que S. ¿Ya? O sea, el escenario es el siguiente. Yo tengo una secuencia de entrada de N símbolos. Bueno, como hay un algoritmo online, el N no lo sabemos, pero van a venir llegando símbolos, símbolos, y puede ser infinitamente, puede ser pocos símbolos, pero van a venir llegando al vuelo. ¿Ya? Entonces, yo quiero construir otra secuencia, porque si digo, me está tomando mucho espacio, o yo la quiero comprimir y S es muy difícil de comprimir, quiero algo más sencillo de comprimir. Entonces, ustedes con este algoritmo van a hacer una transformación de S y van a entregarle unos códigos enteros. Y esos códigos enteros, la promesa es que requiere menos espacio que S o que es más fácil de comprimir. ¿Ya? El algoritmo es sencillo. Funciona de la siguiente manera. Se tiene una lista, una lista de, o un arreglo, digamos, L de M posiciones. ¿Ya? En donde vamos a almacenar los MIDs de los símbolos. Ya recuerden que sigma tiene M símbolos, por ejemplo, el alfabeto en español que tiene 27 caracteres, o en inglés que tiene 26. Entonces, L va a almacenar los códigos. Si en la A le corresponde un 1, si en la B le corresponde un 2, etc. ¿Ya? Entonces, tiene los M símbolos, tiene su MID o códigos. En L. Ese es el primer paso. Lo segundo. Dice, para cada símbolo en S, y aquí empiezo, cada símbolo, o sea, desde 1 a 1, a medida que van llegando de la forma online, a medida que va llegando un símbolo en S, un S sub i, entonces, move to from, lo que hace es codifica S sub i con la posición de este carácter en L. ¿Ya? La posición de S sub i en L y mueve el ID y de S sub i al frente de L. ¿Ya? Esta parte la vamos a entender con el ejemplo. La vamos a entender con el ejemplo. Por ejemplo, supongan que S es la secuencia B, C, A, A, C, A, E, D, A, E. ¿Ya? Y sigma, en este caso, son solamente cinco caracteres. A, B, C, D, E. Por lo tanto, M vale 5. Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a poner S aquí, no puse todo de una, acá está S en la línea de arriba, B, C, A, A, C, lo que está ahí, ¿cierto? Acá abajo va a estar la transformación T, ¿y cómo opera este algoritmo? Es por columna. Al principio, como llega a este símbolo primero, la lista inicial tiene que ser sigma. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Esa es la lista inicial. ¿Ya? Ahí están las cinco posiciones. ¿Ya? Hay que mirarlo por columna, no por fila. Entonces llega el primer símbolo y pregunto ¿en qué posición de él está B? A, B, L está aquí, en la segunda posición. ¿Cierto? Segunda posición. Por tanto, pongo en T un 2. ¿Y qué hago? Pongo B al inicio haciendo un corrimiento como el A sin search engine. Y A se desplaza hacia abajo. Ahí B queda al inicio y el A bajó. ¿Ya? Ahora llega al segundo símbolo, el C. Pregunto ¿en qué posición está? En la tercera. Entonces pongo un 3 y pongo C al inicio. ¿Ya? Desplazando B y A después de C. B y A quedan después de C. Ahora viene el símbolo A y A tiene la tercera posición. Pongo un 3 y muevo arriba desplazando los dos primeros hacia abajo también. Ahora viene un A. Noten que ahora codificar A me cuesta 1. Acá me costó 3. ¿Ya? Ahora aquí me costó 1. Ahora viene una C. Como viene una C entonces yo busco ¿dónde está la C acá? Está la B. Perdón, aquí. C está en la segunda posición entonces le pongo un 2 y subo la C y así. Y así hasta llegar a final. Entonces, lo importante de este algoritmo es que está una lista inicial que es A, B, C, D, E y acá está la lista final. E, A, D, C, D. Esa es la lista final. Y esta es la secuencia. Noten que esta secuencia aparentemente es más pequeña que la que está acá. O sea, más pequeña en términos de compresión. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de Moose to From? La idea es que a medida que yo los símbolos que van apareciendo yo los voy poniendo al inicio de la lista, yo estoy suponiendo que si los símbolos siguientes nuevamente los símbolos siguientes son están entre los últimos que aparecieron antes entonces el código va a ser más pequeño. ¿Ya? Esta idea va a la siguiente en que generalmente se forman una especie de distribuciones normales por pedacito. ¿Qué quiere decir eso? que cuando usted está leyendo una parte de un libro de un texto ¿cierto? usted está leyendo por ejemplo un capítulo específico de un gran libro en ese capítulo van a haber muchas palabras que son frecuentes para ese capítulo para ese segmento solamente y no van a ser frecuentes tal vez para otro capítulo que está mucho más adelante. Por tanto como hay mucha frecuencia y hay mucha localidad y hay los símbolos entonces me conviene tirarlos al inicio de la lista para que los códigos sean más pequeños eso es lo que hace Mutufon asume que si estoy leyendo el código que se yo X después de nuevo X X X la X aparece muchas veces si yo pongo la X al inicio entonces codificarle me va a salir 1 1 1 1 puro 1 si me cuesta barato eso es lo que hace Mutufon eso es lo que hace Mutufon entonces ¿cómo queda el algoritmo para esto? de esta forma dice bueno la entrada es cierto la secuencia S perdón ¿se entiende el algoritmo acá antes de ir al algoritmo? por favor el ejemplo sí ¿alguien duda? no sé entonces que aparezca por ejemplo abajito en T aparezca un 1 ¿significa que antes había la misma letra? claro que esa letra la letra que se está pidiendo estaba justo al inicio eso eso quiere decir y eso es lo que queremos lograr que siempre aparezcan ojalá 1 y 2 los números más pequeños posibles porque quiere decir que mi algoritmo adivino bien poniendo al inicio las letras que se van a solicitar en un futuro cercano ¿ya? eso ok vamos al algoritmo ok entonces la entrada de la secuencia S de de aquí dice de 1 a N pero el N no lo sabemos porque es un algoritmo online ¿ya? por eso aquí llega de a poco ¿ya? pero digamos que tiene N N5 y la lista inicial M el alfabeto si lo conocemos al inicio de M y la salida de la secuencia codificada T y la lista final L ¿ya? noten que teniendo esta lista final yo fácilmente puedo llegar a la lista inicial aplicando el mismo algoritmo de forma inversa eso no cuesta mucho veamos lo abrimos entonces vamos a decir que T es un arreglo de N celdas ¿ya? eso es T es un arreglo de N celdas y vamos recorriendo desde 1 hasta N que son todos los símbolos que nos van llegando de a poco voy a decir que U es el símbolo actual el S sub i ¿ya? el símbolo actual y voy a dejar en K el ID de U en signa ¿qué ID tiene U en signa? ¿ya? ok entonces después digo sea T sub i es igual a L sub k L sub k recuerden que está aquí esto es L si usted tiene ID2 entonces L sub 2 está acá y me va a dar el código de L entero ¿cierto? L guarda enteros ¿ya? L guarda enteros perdón a ver no aquí aquí me enrede yo pero no se lo ocupe no se lo ocupe la idea es la siguiente yo tengo que a ver lo puse de otra forma si acá voy voy a hacer un pequeño cambio ¿ya? pero un un pequeño cambio porque si no no voy a poder que cambiar un pequeño cambio ya les dije que primera vez que hago slide en este curso porque antes lo hacía todo en la pizarra era mucho más fácil tomar el dedo y borrar una cosita ahí pero bueno ya acá lo que voy a hacer es lo siguiente control x control b t sub i es igual a l sub u ahí sí l sub u y después se acá igual u se acá igual u ahí sí se acá igual u ya ya bien ahora lo siguiente s ahí está el s que yo recibo acá es la secuencia mapeada a los números que están en sigma ya la secuencia mapeada entonces como le pongo acá a ver secuencia voy a poner aquí tal que s sub i ahí está s sub i es menor igual menor igual a m es cierto es mayor igual que 1 mayor igual que 1 ahí sí ahí sí ya ahí está entonces ese sub i ya no son los caracteres aquí ya esto o lo pude haber puesto acá adelante lo pude haber puesto aquí pero es fácil mapear la secuencia esta secuencia s mapearla números aquí 2 1 qué sé yo etcétera ya se mapea números entonces ahora el algoritmo resulta más sencillo ¿por qué? porque yo recorro los los n símbolos y u es el primer símbolo en este caso va a ser el primer entero entre 1 y m y digo t sub i va a ser igual a s entero ya l sub u va a ser igual a s entero lo que decíamos acá si este es 2 entonces si este es b entonces t sub i va a ser igual a 2 ya eso es lo primero que decíamos esto que está acá luego k en la posición de acá que es 2 ¿cierto? son dos elementos los que tengo que correr entonces 1 2 k vale 2 y ¿qué hago? mientras k sea mayor que 1 voy a ir desplazando l sub k es igual a l sub k menos 1 y voy a ir desplazando y hacia adelante ya voy desplazando hacia adelante y k es igual a k menos 1 finalmente al inicio de l dejo u al inicio de l dejo u como se hacía acá ya entonces como yo desplacé este lo desplacé para allá estos dos los desplacé una posición hacia adelante entonces este que estaba acá este perdón este es el próximo posición y este lo dejo en la posición 1 que es lo que hace acá ya puede que tenga creo que está bien sí está bien ya entonces este es el algoritmo WuttoFront y ¿cuál es el costo de este algoritmo? así a simple vista que vean ustedes hay un for cierto que tiene costo n y dentro del for hay otro ciclo wide ¿qué costo tiene ese ciclo wide? ya pero ¿cada cuánto puede ser? en términos de estamos hablando de n y m solamente yo no puedo entregar un algoritmo en orden k si cae en una constante o en una variable de mi algoritmo tiene que ser en función de la entrada n y m ¿cuánto puede valer k entonces? m m porque k está recorriendo la lista l ¿ya? y la lista l es de largo es de largo ¿ya? recuerden que l es de largo m aquí está aquí l es de largo m en el peor de los casos yo el símbolo que quiero el símbolo que aparece por ejemplo aquí aquí está la e aquí está la e apareció la e y la e estaba justo en el último en la última posición entonces yo tengo que correr todos estos que están aquí el a la c la d la d los tengo que correr todo en una posición acá para dejar la e al inicio entonces ese while tiene en el peor de los casos costo m ¿ya? bien analicemos los términos de la competitividad de este algoritmo primero entendamos lo siguiente que todo algoritmo a para mucho front es algoritmo online ¿cierto? todo algoritmo online ahí sí todo algoritmo online a para mucho front es dos competitivos estoy diciendo yo que es dos competitivos ¿por qué? y estoy diciendo que todo algoritmo claro ¿por qué? porque tiene un costo de m por n ¿ya? es decir en el el peor de los casos es que mi peor adversario me haga ir a buscar el símbolo a la última posición de L como está acá en este caso con el símbolo E es el peor caso entonces un peor adversario como conoce el futuro y ya conoce mi estrategia va a decir yo voy a poner los símbolos de la peor forma posible tal que tu algoritmo tenga que recorrer L en todos los pasos tengo que recorrer los M símbolos para para hacer el corrimiento de la lista ¿ya? entonces el algoritmo online es de costo M por N ¿ya? ahora el algoritmo offline miren lo que hace el algoritmo offline puede mejorar este costo ¿ya? tal vez no en términos asintóticos pero sí en términos exactos ¿ya? porque recuerden que cuando entregamos el tiempo de un algoritmo podemos entregar el tiempo exacto o el tiempo asintótico ¿ya? para el tiempo asintótico usamos típicamente O grande desde el tiempo exacto se da en términos de números concretos entonces ¿cuál es el costo del algoritmo offline? porque el algoritmo offline va a elegir entre las siguientes dos listas como la inicial va a poner la lista en orden 1 2 hasta M o la lista reversa M M-1 M-2 2 1 ¿por qué? por lo siguiente ¿qué pasa? si se usa L1 noten que si se usa L1 el costo total es la sumatoria de los X sub i donde X sub i es la distancia que se debe recorrer en L para obtener el código de S sub i ¿ya? esto que está acá el X sub i sería cada K cada K K sub i podría haberlo puesto pero eso era entonces si el hijo está como está en orden al inicio entonces el costo es la sumatoria de toda la distancia ¿ya? el costo de 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 eso claro claro por cada N va a ser el costo en la sumatoria de la distancia desde A desde 1 hasta donde está el símbolo que corresponde a esta iteración ¿ya? ahora si usamos L2 L2 el costo va a ser N por M menos este costo que estaba acá ¿ya? porque lo estoy haciendo al otro lado desde la otra forma ¿ya? entonces yo sé que al menos una de estas dos tiene que ser menor igual que a N por M medios ¿ya? tiene que ser menor igual que N por M medios y eso me dice que mi algoritmo es dos competitivos porque el costo óptimo el óptimo no me puede garantizar algo mejor que esto ya el óptimo es N M por M partido por 2 y el costo online es M por N ¿ya? ¿se entiende esto de las listas que acabo de explicar? chicos no profe ¿por qué M por N medios si usamos uno de los 2L? no no está no está diciendo usar uno está usando el óptimo está usando la mejor de estas dos ¿ya? miren acá en el ejemplo el óptimo va a decir ok si tus números que están acá son en promedio son menores que M medios entonces me voy a quedar con ese L pero si no voy a poner L de forma reversa si pongo L en forma reversa las distancias que tienes que recorrer son van a ser menores ¿ya? eso lo que está diciendo acá es que si L está en en orden aquí en L L está en orden entonces me va a dar este costo voy a sumar las distancias que hay desde 1 hasta el símbolo en cada iteración ¿cierto? entonces esto puede ser imagina que son todos M o sea este es horrible este de aquí es horrible porque son todos M pero si estas son todos M entonces si yo uso la lista al revés los costos van a ser todos 1 y me va a quedar mejor todavía ¿ya? dice al menos uno de los dos es menor o igual que la mitad de N por M ¿ya? si pongo la lista reversa entonces el costo va a ser este el costo peor que hay el peor caso menos el costo de la lista puesta en orden ¿ya? pero si ocupo la lista reversa entonces tiene que salir menos que eso eso quiere decir no sé si se entiende ahí o aún hay dudas con eso ya eso entonces ahí podemos entender que el algoritmo move to from es dos competitivos ¿ya? bueno yo voy a subir esto este slide ahora y como lo repito al inicio de la clase hoy en la tarde cuando tengan su ayudantía se les va a entregar la tarea a dos ¿ya? por favor vayan ahí lleven los grupos definidos para que sea más expeditoso y ahí va a haber un ejemplo de cómo se lee el input y cómo se tiene que entregar porque va a ser estilo de programación competitiva va a ser algo entretenido que los puede motivar después para participar en esos campeonatos que son que son iguales súper son súper buenos para los que les gustan los algoritmos sobre todo que están en informática por supuesto ya chicos les dejo si no hay dudas por supuesto les dejo profe el trabajo va a ser de cuántos igual que antes de tres ah ya ya es mucho más breve que el primero así que no se preocupen como yo les decía voy a dejar de grabar como no